allí en Castelli. Está contento nuestro Federico Carestía porque creo que casi está como en un momento personal muy importante. Se está presentando el libro de la biografía del flaco Schiavi, quien lo escribió. No sé si la palabra amigo es mucho, pero es alguien cercano a Fede Carestía. Imagino que debe ser amigo por lo menos, porque confió en Carestía para que sea el corrector del libro. Digo, alguien que le da a Carestía para que lo corrija, claramente tiene que ser amigo. No podés confiar en este chabón, mirá con esa cara y ese suéter. O sea, un tipo que confía en vos para que te corrija el libro, claramente te quiere, Fede. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Muchas gracias, Pato. ¿Cómo están todos por allá? Me sonó un poco raro la parte de le vi el instrumento, Augusto. Debo decir que me contó nada más. Ah, no te lo mostró. Por las dudas. Acá la verdad que sí, muy contento, muy orgulloso. Fue alumno mío, Juan, y nos hicimos amigos en el proceso del libro, que es un hijo de él, un sobrino mío prácticamente a esta altura. Pero la noticia es lo que ha revolucionado Castelli. Yo no te puedo explicar lo que fue cuando llegamos acá. Estaba anunciado para las 7, 7 menos 10, no había gente prácticamente acá. Yo pensé que nos llevábamos una desilusión importante. Y de golpe se llenó de gente. Hay 300 personas más o menos acá adentro. A ver, mostrame que me muestre un poco la cámara. ¿Qué está pasando en este momento? Porque veo ya... 60 libros vendidos. Una silla vacía por ahí, como que la presentación ya pasó o no. Recién terminó. Fue algo así como una entrevista en vivo. Y ahora está firmando los libros el flaco. En un rato, por supuesto, vamos a meter el micrófono ahí para que algo diga el flaco mientras deja algunas firmas en los libros. La gente que se empezó a acercar, empezó a hacer fila. Prometieron que sea ordenado. No lo estoy viendo muy ordenado realmente. Está difícil, obviamente. Está muy difícil. Acá hay un par de chavos para ver que están gritando qué grande el flaco. Claro. Pero el flaco es de todo, señor. No solamente de lo de Boca. Lo de River lo suprimos, pero es uno de esos personajes queribles. Son esos rivales que en la cancha los puteás, pero por la calle los saludás. Totalmente. Pero aparte, fíjate, salió campeón con Boca. Salió campeón con Estudiantes y jugó una final con Gremio. Uy, me había olvidado lo de Estudiantes. Acá en La Plata es Garnier. ¿Te acordás? Vino por dos partidos y salió campeón. Un genio. Me había olvidado eso. Fue el llamado de Sabela. Fueron cuatro partidos que terminó jugando. Semifinal y después la final. No nos olvidemos que el flaco Esquiavi junto a Palermo, Insúa y algunos más fueron parte de la banca del fútbol argentino que llamó el Diego en la premia de Sudáfrica cuando estaba todo mal. El flaco terminó jugando de nulo contra Paraguay en las eliminatorias. O sea, tiene alguno, quizás no tiene el glamour de un laves y un cunagüero, pero es el flaco Esquiavi. Totalmente. Contra Paraguay casi hace un gol. De hecho, hubiese sido muy diferente la historia si hacía un gol. Y jugó el partido aquel histórico con Perú. El de Perú, sí. La lluvia del gol de Palermo. Terminó jugando. Incluso él estaba en el área grande cuando fue el gol de Palermo. Así que nada, estamos viendo aquí la cantidad de gente que hay. Recordá el nombre del autor, de tu amigo, del que te quiere. Me dijiste Juan, Juan, ¿cuánto? Juan, fíjate el apellido de este señor, Juan Manuel Bianchi. Ah, mirá. Bien, está acomodado. Con ese apellido, no podía ser de otra manera. ¿Y por qué, Juan, cuál fue la, cómo se dio la oportunidad de escribir la biografía del flaco Esquiavi? Porque está bien que el flaco es un gran ídolo, pero viste que todo el mundo te dice, ah, la película de Palermo. En general, siempre las películas, los libros van con los delanteros. ¿Cómo se le ocurrió hacer la del flaco? Claro, totalmente. Él lo que dijo siempre fue que era su ídolo, uno de sus referentes. Juan jugaba acá en Castelli a la pelota, jugaba de defensor y se sintió siempre muy identificado con el flaco. Dice que le empezó a mandar mensaje directo por Twitter. De hecho, lo contó acá, adelante de toda la gente. Le mandaba mensaje y el flaco ni bola le daba. Le empezó a escribir a la mujer. Bien, al principio no le creía, creía que lo estaban cargando. Dice, che, ¿quieres escribir mi biografía? Este me está jodiendo. Aparte, con lo que significa, digo, lo que lleva, el laburo que llega de ir a todos lados a hablar con la gente que jugó con el flaco, la gente que lo conoce. Porque, a ver, en el libro tenés la palabra desde la familia, desde el padre, y también de la abuela, los hermanos, los amigos, amigos de la infancia. Está la palabra de Maradona también, que hoy cumple años y le mandamos un saludo al Diego. A ver, soy Diego que nos mira siempre por Internet. Che, ¿hay un capítulo de Sandra Bullock o no? La mentira de Sandra Bullock no está en la biografía. No, por supuesto que está la mentira de Sandra Bullock, está presente acá adentro. Incluso, el prólogo es de Palermo. Mirá. Y Palermo hace referencia a la mentira de lo que fue el aferese que supuestamente tuvo con Sandra Bullock. Qué grande. Así que nada, en un ratito, si te parece, yo te muestro, ya te reservo, gente, está por acá dando vueltas, el editor del libro, el flaco Schiavi que está ahí firmando libros. Está Juan Manuel ahí también firmando los libros. Así que si te parece, hacemos en un ratito nada más, busco a alguien para palabrar y hacemos una salidita para hablar con alguien de ellos. Dale. Escuchame, antes, mostrame un poco la gente. Vos sabés que en Castelli el canal se ve muchísimo. No sé si ya te pasó. Sí, mirá. ¿Querés que hablemos? Sí, por supuesto. En Castelli somos locales, señores. Y ya lo ve, y ya lo ve, somos locales otra vez. Sí, señor. Así que me imagino que habrá habido gente que te pidió saludos, que anduvo allí hablando un poquito del canal. Y recordame, ¿por qué estamos en Castelli? Juan Bianchi, digamos, ¿es de Castelli? Juan es de Castelli y lo primero que le dijo al flaco fue, hacemos el libro pero lo presentamos en Castelli, el flaco accedió y aquí estamos. La semana que viene se presenta en Buenos Aires con todos los periodistas, con la gente de Boca, se va a estar presentando el libro, pero hoy tocaba el debut aquí en Castelli porque él es de acá y se sintió de local. Juan se quería sentir de local y realmente es local. Y por lo que veo mucho hincha de Boca también en Castelli, ¿no? Ahí veo la bandera de la Peña de Junta. Mucho. A ver, al azar, agarrate un par ahí de castellenses, creo que se dice, el gerundio de Castelli. Agarramos unos castellenses, sí. Así, al azar y vamos a charlar un poquito a ver por qué está ahí. Agarro un castellense, aquí tengo uno con el libro en la mano encima. Bien. Con el libro en la mano lo agarramos rápidamente. A ver, pariente, amigo, primo, ¿qué cosa de Juan? Amigo, del jardín. Amigo. De Salita Rosa hasta segundo. Salita Rosa. ¿Qué significa para vos? Salita Rosa, sí, polémica. Salita polémica. ¿Qué significa para vos tener este libro de un amigo en la mano? No, no, tener esto en la mano es como... No, es increíble, ¿viste? Siendo amigo mío de chiquito es como un orgullo, la verdad. Muy orgulloso, la verdad. Se parece un poco al flaco, ¿no? Dice que te pareces un poco al flaco. Puede tener un aire, capaz que el corte de pelo ayuda. El corte de pelo ayuda un poco, sí. Sí, bueno. El corte de pelo ayuda un poco. Yo le voy a preguntar antes de... Si querés lo enganchamos, Pato, yo tengo un retorno para darle a él. Dale. ¿Cuál firma vale más, la de Juan o la del flaco? No, y la de Juan. Vale, vale más, la de Juan. Es un hilo de boca, pero... Mirá, ya lo estoy viendo acá pasar encima, atrás al editor. Así que mientras vos hablás, ¿cómo es tu nombre? Justo. Con Justo. Mientras vos hablás Justo, pasó acá atrás el editor, así que lo voy a llamar al editor. Dale, ahí estamos. ¿Cómo anda, Justo? ¿Todo en orden? ¿Qué tal? Bien, bien. Todo en orden, por suerte. Un saludo al peluquero, ¿no? Que con vos la verdad se siente libre, ¿no? Sí. Como que tiene la cuestión artística, el peluquero, vos lo dejás crear claramente. Claro. Bueno, contame qué significa para Castelli, ¿no? En general tener un evento como este, ¿no? No debe ser algo de todos los días, tener al flaco ahí, tener, como decías vos, un amigo tuyo de la infancia, un castellense, protagonizando un evento tan lindo. No, sí, la verdad que es un orgullo, es un orgullo porque, bueno, a Juan siempre es de chiquito, la verdad que le gustó y siempre le puso mucha fuerza. Y, bueno, yo ahora no estoy viviendo acá en Castelli, pero siempre lo sigo. Ahí, bueno, por Facebook siempre veo lo que va haciendo y todo. Y siempre veo el empuje que le va poniendo por atrás y la verdad que se ve todo su esfuerzo plasmado en este libro. El libro. Y es un gran orgullo, bueno, para Castelli, para todos. Me imagino, ¿no? El que no pudo ir, por lo menos enteró, mandó a alguien, pero todo Castelli enterado del evento, ¿no? Sí, 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 todo. Hasta las palmeras de la entrada fueron a ver la presentación del libro. Sí, 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 todo, la verdad. La verdad que sí, no, pero la verdad que es un orgullo, un orgullo y muy felices por Juan y, bueno, por el flaco, la verdad que increíble. Ya, perdóname la pregunta que no tiene nada que ver, pero ¿qué pasó con las elecciones ahí? ¿El intendente sigue siendo el mismo? ¿Cómo se llamaba? ¿Echarren? ¿Ganó? ¿Cómo le fue? Ganó Francisco Echarren. ¿Sí? Ganó Echarren, no sé. Ah, mirá, Castelli se no tenía idea. Ganó Echarren. No, viste, porque de pronto, con el lío del intendente que se armó en cada lugar, no tenés idea si sigue el mismo, pero hubo un cambio, no hubo un cambio. Es complicado, pero bueno, que se le va a hacer. Bueno, Fede, gracias a Justo también. Volvemos en un ratito, nos vamos a ir a una pausa, nosotros acá. Lo tengo al editor, ¿eh? Así te acomodás y vamos de una con vos a la vuelta de la pausa. Lo tengo al editor, si querés. ¿Cómo? Muchas gracias. Lo tengo al editor ya, si querés. A ver, dale. Aquí al editor. Lo llamamos. Vení, Pablo, nomás. Pablo Quaini, el editor del libro de Juan, parte del equipo de trabajo de lo que es este hijo para Juan. Pablo, te engancho para que te escuche el pato y ya te preguntamos. Pablo, que formó parte también de lo que fue la biografía de Pedro Troglio, o sea, que no es el primer libro que está corrigiendo, ¿sí? De hecho, por la parte de Pedro Troglio fue que Juan lo encaró a Pablo para que le dé una mano y le preguntís acá, Marcelo, qué pedazo de jugador es Troglio y qué técnico también hay que decirle. Así que, te está escuchando Pablo Pato. Primero que nada, solamente no hay manera que no sea amigo de un chabón que tiene esa remera. O sea, y realmente estaríamos ya un rato largo hablando de fútbol solo, de verte esa remera, que es el gol dibujado ya, ¿no? Hermoso. Justo hoy que es el cumple del Diego. Exacto. Es la pizarra con el gol más lindo de los mundiales. La pizarra como salía en la revista El Gráfico antes cuando uno no lo podía ver en la tele. Viste que venía en lugar de dibujadito, en una infografía, vino por acá, fue por allá, está todo, mirá, está espectacular. Exacto. Bien. Bueno, viejo, contame, vos sos editor del libro, tu editorial se ocupa en general de libros de fútbol o es más amplio todavía? En mi caso, en este libro, trabajé como editor externo de la editorial. No trabajé desde dentro de libros fútbol, sino que mi trato fue directamente con Juan. Bien. La editorial que yo trabajo, que tengo, es Engranaje de la Cultura, que hoy por hoy estamos ampliando. Los primeros cuatro libros sí fueron de deporte y ahora estamos en literatura. Bien. Cambiando un poquito la vara. Porque la cuestión de libros de deporte, acá es reciente, ¿no? Desde que hubo como un furor de cuentos de fútbol y empezó a darse por ahí, empezó a haber editoriales que se ocupan específicamente de eso. Pero qué sé yo, en España, por ejemplo, es habitual, cada año hay un libro nuevo de Guardiola, es como que el negocio editorial alrededor del fútbol está mucho más desarrollado y acá es como incipiente. Y que hace una biografía del Flaco Schiavi indica que está creciendo. Sí, sí, hoy por hoy hay una gran editorial de fútbol que es librofútbol.com, que es donde se hizo el libro del Flaco. Y después tenemos ediciones con Regidor, que tiene alguna que otra colección, pero sí, es muy incipiente. En Europa, como lo decías, hay otra cultura futbolera, lo podemos decir. Sí, aparte, ya planificado, hace poco me enteré de un libro, que calculo que lo habrás escuchado nombrar y seguro que hasta lo leíste, de este periodista que directamente convivió el primer año de Guardiola en el Bayern para escribir un libro sobre eso. O sea, que el tipo fue ya con esa misión, tenía una especie de pacto de confidencialidad con Guardiola, diciendo que bueno, hasta que no salga el libro no contaba nada, porque el tipo estaba en la intimidad. Y justamente el libro se trata de cómo podía adaptar la idea del Barcelona a jugadores alemanes. Y qué dificultades o no iba a encontrar en el camino. Es un libro quizás demasiado específico, pero para un futbolero es hermoso. Sí, creo que actuó como uno más del cuerpo técnico para hacer el libro. Claro, creo que los jugadores ni sabían que el chancito estaba escribiendo. Exacto, exacto. Sí, la verdad es un trabajo bárbaro. Acá todavía no, ¿no? Lo que me gustaría meterme en el cuerpo técnico de Gallardo para ver cómo, ¿no? O algún equipo. Y estaría bárbaro saber cómo es el funcionamiento. Exacto, igual vamos a hacer propaganda de Juan. Hizo un laburo de investigación, lo que fue la vida del flaco, impresionante. Impresionante, ¿no? Este libro tiene un trabajo increíble. ¿Y qué tiene de distintivo de una biografía tradicional? ¿Qué es lo primero que me podés vender del libro que te haya llamado la atención en lo que quizás Juan puso su toque personal? Mirá, lo hablábamos con Juan. Juan, siempre que vos haces una biografía, lo haces de dos maneras. O para desfenestrar a alguien, o para alojearlo. Es así. Cuando haces una biografía autorizada, lo haces para alojearlo, porque si no, no te la autorizan. Claro. Es así de simple. Lo que tiene este libro, como vos cuando escribís para fútbol, escribís para un público muy especial. Por ahí no es tan habitué de los libros, sino más de una publicación periódica. Claro. Entonces vos tenés que llevar a 300 páginas ese idioma. Un lenguaje más periodístico. Un lenguaje más ágil de lectura. Claro. Viste, no es una novela. El público va a buscar la experiencia del jugador, más que nada. Claro. Creo que está muy bien logrado en ese punto lo que hizo Juan. A pleno. Bueno, viejo, felicitaciones. Veo que el evento es un éxito por ahí. Mucha gente, mucho libro firmado, así que es un buen espaldarazo para arrancar. Fede, me voy a la pausa, dale, y te dejo que te acomodes a la vuelta de la pausa. De una vamos contigo y charlamos o con Juan o con el flaco, con quien se pueda, así en la presentación de la biografía de Schiave. Dale. Ahora me voy a acomodar antes de decirle a Pablo que tiene un Russell Crowe dentro ahí que está creciendo en potencia muy importante, ¿no? No podés, no podés, no podés parar de tirar parecido lo tenés al lado, te lo animás en la cara. Te animate porque mal que mal, ¿quién no se quiere parecer a Russell Crowe? Es como decir vos, es una biografía autorizada esa. Lo hiciste para elogiarlo. Claro, claro, por supuesto que sí. A ver si tengo algún descuento en un futuro libro. Está muy bien. Contame, Fede, ¿dónde estás? ¿Con quién? Estoy acá con los personajes, claro. El flaco Schiave por un lado, él por el otro lado, Juan Manuel Bianchi. Y quiero mostrar a cámara, ya tengo, me pidió Lorena Toso hoy el autógrafo del flaco y acá tenemos misión cumplida para Lorena. Vamos, Lore. Le mandamos un saludo. Ah, bueno, ahora quiero yo uno también. De celoso nomás, ¿viste? De celoso. Mirá, si me hubieses dicho antes, te llevábamos al flaco, mirá. Ya le dijimos, le dije, te estamos diciendo en este momento al flaco. ¿Cuántos libros lleva firmado el flaco ya? ¿Cuántos, más o menos? Yo calculo que 50 por lo menos. Están los dos acá, que cada tanto sacuden la mano, no saben qué hacer, para dónde mirar. Pero ya ha aflojado un poquito, así que tenemos aquí a disposición un ratito, aunque sea tanto a Juan como al flaco. Empecemos con Juan, que por ahí está un poquito más liberado. Si te parece, Pato, ya lo engancho, le doy el retorno a él para que lo saludes. Te escucha entonces Juan Manuel Bianchi. Hola, Juan. Dos cosas. Primero, felicitaciones. Y segundo, estás loco. ¿Cómo vas a confiar en carestía para que te ayude a corregir el libro? No puede corregir ni su propia manera de vestir. Tenés razón, tenés razón. Buenas noches. Gracias, Pato, por el saludo y por las felicitaciones. No, me imagino lo emocionado que debés estar, porque desde el momento que se te ocurrió escribir la biografía del flaco Schiavi, la foto es esta. O sea, el libro saliendo y el flaco firmándolo. O sea, cuando Maradona dijo, quiero ser campeón del mundo, la foto era él con la copa. Cuando vos dijiste, quiero escribir la biografía del flaco, la foto es esta, el flaco firmando los libros. Sí, sí, vos bien lo conocés, Adigo, también. Ya me han contado algún que otro cuentito, fe de carestía, que es un fenómeno. La verdad, tenés un productor barra movilero, es un crack. Pero te quiero comentar que sí, esta es la imagen que esperaba, pero no solamente por firmar los libros, sino porque está toda mi gente, está mi familia, están mis amigos, están todos, como dije en la presentación, todos los que me acompañaron durante toda mi vida. Y eso creo que es fundamental, Pato, hoy en día que vengan diferentes personas, que te den un abrazo y que nuevamente te encuentres con ellos, para mí es fundamental. Está bueno que seas elegido Castelli, porque otro hubiera dicho, no sé, vamos a hacerlo más marquetinero, que lo presente en el Museo de Boca. Calculo que en algún momento lo vas a presentar en Capital también, pero para vos es muy de jugador de fútbol eso, de volver al pueblo, de hacerlo en el lugar de las raíces. Uno siempre vuelve donde hizo sus primeros pasos. Nosotros lo comentábamos un poco repasando la carrera de Rolando, arrancó en Rivadavia Lincoln, terminó en Rivadavia Lincoln. Bueno, esto es igual con mi gente, sí va a estar la presentación en Buenos Aires, seguramente sea la semana que viene. Estamos organizando, va a ser en el marco de la SOS Infantil, donde van a ir donados todos los libros que sobren después de las diferentes presentaciones y con respecto... Bueno, ahí contá conmigo, si hace falta una mano, ir, dar una mano, ayudar, vamos a estar presentes ahí seguramente para charlar un poco y conocernos y felicitar al flaco también. Lo único que te pido es que no me lo mandes a Carestía. No, no, por eso te digo, hasta Castelli no me daba y lo mandé a él, acá a Capital... A Carestía me cansé de verle la cara, me cansé de verle la cara, pero como te comentaba un fenómeno, sí, no solamente en Buenos Aires, sino vamos a ir a Lincoln y también vamos a ir a San Jerónimo del Norte en diciembre, donde el flaco es el padrino de la peña de Boca en esa ciudad. Bien. Bueno, ahora se lo voy a preguntar a él, ¿no? Pero, ¿qué te dijo el flaco ni bien lo terminó de leer? O sea, le mandaste, me imagino, antes de editar, la primera así casi calentita, la copia, ¿qué te dijo cuando terminó de leer? Y ahí está, ahí está, encuentra cosas, como bien remarcaba acá, que no se acordaba. Pero bueno, va recordando toda su carrera y toda su vida en este libro, el flaco Schiavi, creo que es fundamental, y me dijo, ahora tenés que trabajar. Y bueno, tal vez en algún canal de la provincia, te puedan dar una mano. ¿Por qué no? En Lincoln, que se ve mucho, así que, obviamente, espero tenerte cerca algún día. Obviamente, obviamente. Nada, insisto, felicitaciones, estamos viendo imágenes ahí de lo que fue la presentación. Aprovechá que se desacalambre un poco la mano del flaco y pasámelo, que lo quiero saludar, decirle, hacerle alguna pregunta. ¿Movió el flaco? Se fue el flaco, se nos escapó. El flaco se acaba de ir, recién se levantó, ya está corto de tiempo, se tiene que volver a Lincoln, estaba con el tiempo justo y me pasó factura, me dijo, ya me sacaste para el noticiero. Así que no hemos llegado, más que a mostrarlo aquí un ratito. ¿Cómo te encargaste de contradecirlo rápidamente? Dijo, excelente productor inmobilero y se le escapó el entrevistado. O sea, claramente, si hay algo que no es, es bueno. O sea, solamente yo lo puedo bancar. No hay manera. Claro, bueno, un poquito. Sabés que para la próxima, cuando vayas vos, va a estar ahí, lo vas a tener que ver, lo enganchás vos, haces todo lo que quieras. Este primer plano que me estás haciendo no me está gustando. Bueno, che, ¿cómo sigue la movida más allá de las presentaciones, Juan? ¿El libro ya está a la venta, digamos, o empieza, si lo quiero ir a comprar a una librería, ¿cuándo lo encuentro? El libro va a salir en los próximos días por los canales de LibroFútbol, que es el sello editorial del mismo. Y me saluda la gente, Pato, es acá. Vamos, son las tres ya hoy. Tengo que extender la mano, no me quedó otra. Y después, con el correr de los días, seguramente después del 10 de noviembre va a estar en todas las librerías del país, en todas las librerías Jenny. Así que en La Plata y en toda la provincia de Buenos Aires lo vamos a tener muy cerquita, historia de un guerrero ganador. Perfecto, loco. Abrazo enorme a todos por allí. Seguí firmando el libro. Saludos a todos los castellenses que sabemos que siguen QM a pleno. Así que está bueno también que el móvil de QM esté de vuelta en Castelli, como hemos estado alguna vez dando vuelta por allí. Fede, abrazo enorme. Saludos a Juan. Nos vemos en un ratito.